existe una especie que queda un paso de extinguirse y por esfuerzo de instituciones la población de esta ave se encuentra en crecimiento, pero su existencia aún sigue comprometida, esa ave es el cóndor de california, es la segunda ave voladora más grande del mundo después del cóndor andino y es la más grande de américa del norte, pertenece a la familia de los catártidos, conocidos vulgarmente como buitres del nuevo mundo, se caracteriza por tener un excelente olfato, además el cóndor de california es el único espécimen viviente de la especie chinovchips, el cual se encuentra emparentado con el cóndor de los andes, con algunas diferencias significativas, su altura va de 1 metro 15 a 1 metro 40, su envergadura llega hasta los 3 metros y llegan a pesar de 9 a 10 kilos, aunque sea un animal muy pesado vuelan a grandes alturas, de hasta 4600 metros, para evitar agotarse utilizan en gran medida a las corrientes de aire, para así planear mientras buscan su objetivo. el color de su cabeza verde un tono amarillento a un resplandeciente naranja rojizo, y está desprovista de plumas, se piensa que son calvos debido a una adaptación para la higiene, esta falta de plumas evita que las bacterias de la carroña que se comen arruinen su plumaje y expongan la piel a los efectos esterilizantes del sol, su cuerpo tiene unas plumas de color negro, pero en la parte inferior de las alas, presenta un color blanco. sus patas están provistas de garras, pero no son prénciles y curvadas como se presenta en las aves de presa, siendo estas rectas, enfocándose más a caminar y a sujetarse en perchas y peñascos, presenta 3 dedos en posición craneal y 1 en dirección caudal, viven en las sabanas de california y baja california norte, habitando en regiones muy amplias, que van desde elevadas montañas hasta la costa, pero también habitan en regiones del estado de arizona en estados unidos, prefiriendo las altas montañas para anidar y los paisajes semi desérticos para encontrar su alimento. son animales carroñeros, esto quiere decir que comen carne en descomposición, provenientes de animales muertos, para localizar su alimento, lo realizan mediante el olfato, una característica única de esta familia, detectando un cadáver a kilómetros de distancia, esto lo realizan al poder detectar el etilmetarcaptano, un gas producido en los cuerpos en descomposición de los animales, que es identificado por el olfato, prefieren alimentarse de los mamíferos de gran tamaño, que a conejos, aves y reptiles para su consumo, pero no los comen inmediatamente, cuando los localizan, este animal se limita a sobrevolar cerca del cadáver o se posa en las cercanías los primeros días, pasando este tiempo bajan para comer, donde se predilectan por los órganos blandos, desgarrando los músculos con su pico, que cuenta con bordes cortantes y termina en un gancho, si no encuentran un animal difunto, pueden pasar varias semanas sin consumir alimento y agua, para así encontrar sus provisiones, a menudo recorren 250 kilómetros al día en busca de estos. alcanza la madurez sexual entre los 6 años, siendo las hembras un poco más pequeñas que los machos, los machos para atraer a las hembras, realizan una especie de ritual, que por medio de exhibiciones donde extienden sus alas y se acercan lentamente a las hembras, las atraen, si la hembra baja la cabeza aceptará al macho, convirtiéndose en compañeros de por vida, siendo monógamos no estrictos, donde en caso de que uno de los dos muera, el otro buscará una nueva pareja. la pareja hace un nido sencillo en cuevas o en cavernas, en los acantilados, especialmente aquellos con árboles cercanos y espacios abiertos para facilitarse el aterrizaje, su ciclo reproductivo, desde que se aparean hasta que el polluelo deja el nido, tarda alrededor de 2 años, poniendo un solo huevo y su incubación dura de 54 a 58 días, siendo el ave rapaz con el periodo de incubación más largo. ambos se turnan para empollar el huevo, en periodos de 2 a 5 días, al nacer el pollito es alimentado por ambos padres, varias veces al día, posteriormente son alimentados una vez y están cubiertos de un plumón blanco, no presentan plumas en la cabeza y en el cuello, muy semejante a sus padres, los primeros 5 meses caminan únicamente dentro del nido y después de ese periodo comienzan a emprender vuelos cortos, comenzando a buscar su alimento entre 10 a 12 meses de haber nacido, cambian de plumaje a los 18 meses, donde se presentan las plumas de adultos y a los 2 años emprenden el vuelo para valerse de ellos mismos y buscar una pareja, son aves muy longevas pudiendo llegar a vivir 60 años. esta especie funja un papel muy importante en la naturaleza, la de limpiar los páramos de los cadáveres, así promueven una descomposición más rápida de los restos y evitan la contaminación de la tierra con bacterias y virus. tienen algunos depredadores, los cuervos buscan y se comen los huevos y en algunas ocasiones a los polluelos, mientras que el águila real se alimenta de los polluelos en especial cuando comienzan a emprender el vuelo y los osos negros dan caza a los jóvenes inexpertos y en ocasiones algún cóndor que se descuide. esta es un ave que se acercaba al punto de extinción a finales de los 70, su población quedó entre 2 a 3 docenas de estas aves sobreviviendo, se desconoce la causa de esta disminución tan abrupta, muchas aves murieron a causa de la ingestión de veneno y la recolección ilegal de huevos, otras por el consumo de carne de animales cazados por balas, que al consumirlos se envenenaban con el plomo de estas, debido a que son muy susceptibles a este metal pesado, chocan contra las líneas y torres eléctricas al no poder verlas al volar o al ser arrojadas a estas por las corrientes de aire, también otra causa tiene que ver con la perdida de su hábitat, todos estos factores atenuados por su biología, en particular su ciclo de vida lento y su baja tasa de reproducción, que al final afectaron gravemente su viabilidad y su población. pero los esfuerzos de instituciones, científicos y personas que se han interesado por esta ave, están recuperando esta población poco a poco, se cuenta con una población actual de 280 cóndores, 130 en cautiverio y 150 reincorporados a la vida silvestre, 62 en california, 75 en arizona y 3 en baja california, todos estos ejemplares nacieron de cóndores que se obtuvieron y estudiaron en cautiverio, se descubrió que si bien que un cóndor solo pone un huevo al año, si este se pierde, la pareja vuelve a reproducirse en un periodo corto, esto les permitió a los investigadores quitarles ese huevo que pusieron e incubarlos por su propia cuenta, para que las aves estén poniendo huevos constantemente, además esta práctica les permite inspeccionar con mayor facilidad el huevo y posteriormente el polluelo, pero esta medida viene con un problema, la impronta de la cría, esta conducta donde un animal se ve y se siente como una especie a la que no pertenece, es un problema muy severo, ya que a sus congéneres los ve como ajenos y no se reproduce, para evitar este problema se utilizan marionetas muy similares a sus padres, para que su comportamiento sea el mismo y se puede integrar con mucha más facilidad con otros compañeros y posteriormente se adapte más rápido a su entorno y no vea el ser humano como proveedor de alimento, es por eso que este motivo que en las fotos que se buscan de este animal, estén registrados con un número en las salas, les sirve a los científicos para poderlos identificar y llevar un control más estricto de los animales liberados y donde se encuentran. estas medidas han llevado a una especie que hubiera desaparecido a dar los primeros pasos a recuperar su población y si bien no está exenta de este destino, se han tenido muy buenos resultados y sirve como ejemplo de que con convicción y dedicación podremos restaurar el daño que le ocasionamos a algunas especies, como ocurrió con el cóndor de california. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo, esto me ayudaría a que crezca el canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, si eres nuevo te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y si no conoces mi otro canal te sugiero que te des una vuelta, se trata de videojuegos, a lo mejor te gusta y te suscribes también. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.